Cuando termines con eso, subes a la cama, ¿vale? Sea lo que sea, el bote no tiene la culpa, ¿eh? Deberías hablar con Culebra. Está hecho polvo. ¿Y qué quieres que le diga que no le haya dicho ya? Ya, a mí también me mosquea que ande por ahí peleándose con la gente que parece que está enfadado con el mundo. Culebra no está enfadado. Si se ha peleado con alguien, seguro que es porque alguien se ha portado mal con él. Ya, Lucía, pero tenemos que pensar en las consecuencias que tienen las cosas que hacemos. No entiendo por qué siempre la culpa será llevar a Culebra. Mario también mete la pata. Bueno, Lucía, ya está bien, ¿eh? Yo entiendo que tú tengas una relación muy especial con Culebra y que no seas objetiva, pero lo que ha hecho no está bien. Pero si yo no he dicho nada. ¿Cómo que no? Si estás todo el tiempo que si Culebra es tu Culebra lo otro, ¿qué te he oído? Yo también te he oído. Os juro que yo no abierto la boca. ¿Cómo sabéis lo que estoy pensando? ¿Por qué a mí me miran así? ¿Queréis decir que estáis oyendo lo que pienso? Pero tranquila, ¿eh? Tranquila, que no pasa absolutamente nada. ¿Qué vamos a hacer? Esto es el fin. Todo el mundo se va a enterar de lo que la niña está pensando. Mario, cálmate, que la vas a asustar. No pasa nada, Lucía. Te vamos a tener en casa hasta que se te pase la fiebre y seguramente todo vuelve a la normalidad. Claro, eso es. Si no sales, nadie te podrá escuchar lo que tú estás pensando y todo arreglado. ¿Eh? ¡Hola! ¡Rosa! Mario, que tenemos que hacer muchísimas cosas. Preparar una lista de posibles clientes. Comprar un horno no... ¡Lucy! ¿Pero tú qué haces aquí, cariño, que no has ido al cole? Que lo ven las muelas. Me la llevo a la cama. ¿Las muelas? Ven aquí, que yo entiendo de eso. Bájala. No puedes cargar. Ven aquí, mi vida. Enséñame la boca. Abre. Uy, esto parece gengibitis. Yo le doy un remedio casero a mi borjito. Maravilloso, que es ajo, jengibre y cebolla. Que no se entere, que no se entere, que no se entere. Lucía. ¿Por qué dices eso, cariño? ¿Que no me entere de qué? ¿El qué? No, si no... Lucía no ha dicho nada. No ha abierto la boca. ¿Cómo que no? Si lo he oído perfectamente. Uy, qué cosas tienes, Rosa. Que no, que no ha dicho nada. Una... ¿Por qué no seguimos la reunión en tu casa? Que va a ser mejor. Me está mirando. Me está mirando. Rosa.